Saludos mi gente en Dorado con las botas del tumba cocos a capela Mirenlas ahí, estas son sus botas y él va a subir a esa palma que está ahí arriba y nos va a tumbar los cocos con estas botas a capela Ay Dios mío, Olvin, ¿cómo estás hermano? Todo bien hermano ¿Todo bien? Mira, en verdad que tú vas a subir con eso Api, este es mi trabajo de trabajar todos los días cada vez que tengo que venir a tumbar el coco ¿Con eso tú subes esa palma allá arriba? Con eso yo subo para esa palma para allá arriba ¿En serio? Ah, sí Vamos a darle, vamos a ver, yo quiero ver eso Vamos a darle, mira Un inventito que una vez me surgió, una vez que me pidieron unos galones de coco y tuve que inventarme esto para poder subir allá arriba y complacer a mi cliente Ay Dios mío, vamos a ver a Elvin subiendo a esta palma y tumbando los cocos a capela Y esas son sus botas, como ven ahí se está, ¿qué estás poniendo ahí? La soga La soga para poder subir Ajá, para tenerla allá arriba Exacto Ok Es para amarrarme ni nada mi gente Miren esto mi gente Ahí va, el hombre se está poniendo sus super botas originales creadas por él con una cadena de bicicleta Esas son sus sogas Y ahí ¡Ea! 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 Miren eso mi gente 45, 50 pies y llegó arriba Ahora vamos para allá arriba Vaya pero va a seguir Dios mío, si va para arriba de la palma ¡Anda para carajo! Estamos aquí, gracias al señor Hermano, mira que paisaje más lindo te voy a regalar en tu cámara ¡Ay Dios mío! Bueno mi gente, este es el otro racimo que va para abajo Y vamos a amarrarlo Ya está amarrado Mi gente, ahora va picado Ya estamos, ahora va para abajo Miren esto mi gente ¡Ay Dios mío! Los cocos vienen por ahí De la palma A nuestros baros Ahora viene la bajada, la bajada ¡Woo! Ahora vamos para allá Y por ahí viene bajando ¡Ay Dios mío! ¡Acafela! Y se quitó las botas Miren esto mi gente ¡Ay Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Abajo aquí! ¡Jefe! ¡Monumental hermano! Con eso es que trabajamos ¡Qué brutal! De verdad que usted es un orgullo para Puerto Rico ¡Wow! Hacer esto con él Y ahora te quitaste las botas y todo Siempre, siempre Para bajar es más fácil así ¡Wow hermano! ¿Y hace cuánto tiempo tú llevas haciendo esto? Bueno, dos años Para los clientes que me piden agua de coco Pero anteriormente un poquito más Que yo trabajaba limpiando palma Y coco para un hotel ¿Y dónde te puede conseguir? Bueno en Facebook como Orbeez Martínez Orbeez Martínez O al 939-592-7999 Mi gente, si quieren coco directo de la palma Llamen a Orbeez que él se los baja Y sin lastimar la palma Si no quiere que se le vean roto en su casa Con espuelines Y sin lastimar la palma En ese trabajo lo podemos realizar Original a capela con estos mega papados Con los mega trepas palmas ¡Míbelo ahí ahí Dios mío! ¡Monumental! Saludos mi gente, bendiciones Si quieres ir a este o 1818 lugares Que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS Para llegar directo Escríbelos un inbox o pon info de comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!